Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos encontramos en el episodio 39 de mi serie survival Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser, vamos a estar haciendo varias granjas relacionadas con la construcción Y la primera de todas, que ya la tengo más que preparada, es hacer la construcción de una granjita de basalto Vale, es una granja que ya tenemos en el survival con subs y que, bueno, pues la saqué de ahí realmente Y la quiero, la quiero hacer aquí en mi survival Que donde la voy a hacer, la voy a hacer justo aquí, vale, seguramente la haga aquí mismo Por un hecho de que tengo aquí el beacon, vale, y el beacon pues básicamente me permite instapicar con prisa minera 2 Y para no estar colocando 40 beacons de prisa minera 2, pues coloco este aquí, vale Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con la construcción de la granja y seguramente veáis cuando esté terminada Bueno chicos, acabo de hacer la granja y me acabo de dar cuenta que realmente se hace en el nether Porque la lava se dispersa más rápidamente y es más efectiva Así que la tengo que hacer en, la tengo que hacer en el nether si la quiero, si la quiero contundente Así que me toca destruir todo lo que he hecho Bueno, pues gente, granjita de basalto en el nether, terminada Realmente no me voy a quedar a feca ahora, pero que sepáis que esta granja produce una absoluta barbaridad Ya la tengo puesta justo con el beacon y todo La verdad es que de beacons me estoy quedando sin Y en el futuro ya veré como me las apaño para solucionar esto Pero nada, nada mal, nada, nada mal Granjita de basalto terminada Y ahora cuál es la siguiente que me gustaría hacer Pues no sé si se puede, pero me gustaría hacer una granja de arcilla Así que vamos a ir a por ello Voy a hacer un par de retoques aquí en la de basalto Seguramente vaya, vamos a coger los cofres y los hoppers Y añadir un pelín de espacio nada más Porque al final, pues bueno, los picos son lo que son Si algún día necesito más, pues ya expandiré el espacio Total, de cofres y de estas cosas ya tengo de sobras Pero me gustaría, sí que sí, expandir ni que sea un pelín, ¿vale? Aunque bueno, teniendo esto aquí justo A lo mejor es un poco incómodo, pero bueno Vamos a hacer así Lo expando uno solo, lo expando uno solo Es que si no, me toca con el beacon, no quiero ¿Vale? Hacemos así Y así ni que sea conseguimos un poquito más de almacenamiento Que nos va a ir bien, ¿eh? Que aún así la granja tiene un montón de almacenamiento Igualmente Tiene estos dos cofres y estos otros cinco de aquí Que muy a malas si algún día me generan complicaciones En vez de llevarlo todo a este cofre Pues lo expando para aquí y ya está O sea, no creo que vaya a llenarlos nunca Pero por si acaso, pues yo que sé Siempre, nunca está mal añadir un poquito más, ¿no? Así que nada, este es mi modelo Es bastante sencillo, simplemente venimos aquí Picamos Nos quedaríamos afk, por así decirlo Siempre con cuidado de que no se nos rompa El pico Y ya está, así es como conseguiríamos el basalto Muy bien, gente Pues tras mirar lo que me aporta Lo que vendría siendo la granja de arcilla y tal Toma la decisión de que no la voy a hacer ¿Vale? Básicamente porque considero que es demasiado No sé cómo llamarlo Demasiado Caro El tradeo de intercambiar tierra por arcilla No me gusta demasiado Prefiero farmear directamente arcilla Y ya está Así que Aún así Quiero hacer una aranjita Y es una granja de estalactitas Y no me refiero a esta Ni me refiero a... Bueno, podría llegar a hacer una granja automática de estalactitas Si me lo propongo Y ahora que lo digo A lo mejor lo hago Pero quería hacer primero de todo Un cultivo bastante grande de estalactitas Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo Muy bien gente Pues tras haber farmeado un buen rato ¿Vale? Farmeado todo en stream Y en directo Pues hemos conseguido todos estos materiales Que estos nos van a servir para hacer una granjita de... Bueno, de estalactitas ¿No? Realmente sé que tenía pensado hacer la de arcilla Pero bueno, ya lo he dicho Que la de arcilla no me sale demasiado rentable Y vamos a hacer la granjita de estalactitas La pienso hacer justo aquí No la voy a hacer siquiera en la zona nueva Que expandimos Porque creo que la de estalactitas va a quedar muy bien hecha aquí Además tiene un hueco perfecto para colocarla O si más bien la puedo colocar incluso aquí mismo Para que no estorbe tanto Y no esté tan centrada Pero la cuestión es que la voy a poner por aquí ¿Vale? No sé exactamente dónde Pero por alguna zona de por aquí Es donde la voy a poner básicamente Pues por eso mismo Porque aquí hay un pequeño territorio Por terminar de colocar alguna otra cosita granja así pequeña Y creo que esta es la granja perfecta ¿Vale? Así que nada Vamos a iniciar con la construcción Poco a poco os ir enseñando cómo van las cosas Y vamos a ver cómo terminamos Muy bien gente Pues una vez más estaba haciendo una granja ¿Vale? Y me he equivocado Yo era una granja de lo que vendría siendo Minecraft Java Así que nada He hecho mi propio modelo Lo que he hecho ha sido utilizar el sistema de impulso Que utilicé en la granja de bambú ¿Vale? Es exactamente el mismo impulso que hay aquí El mismo sistema de impulso que hay aquí Pues lo he aprovechado para esto ¿Vale? Es exactamente lo mismo Lo que pasa que Pues lo impulso mediante un sistema de detector de luz ¿Vale? Uno se activa de día y el otro de noche Haciendo pues que la granja se active más o menos cada 7 minutos o así ¿Vale? Y haya un pequeño lapso de tiempo Mientras el sol está a punto de ponerse Está empezando a salir la luna Pues más o menos Se... Bueno, se turna un par de veces Dos o tres veces de manera innecesaria Que lo podemos... Bueno, no sé si de manera innecesaria Realmente no me molesta Y pues nada Estoy poniendo los pelotemas Lo que pasa que claro Al hacer mi propio modelo Y hacer lo que he querido Pues me he quedado sin puntitas Que es lo que pasa ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer va a ser Coger todo el cristal que tengo Y vamos a rodear la granja ¿Vale? Vamos a rodear la granja Vamos a hacer corrientes de agua infinita Voy a rodear la granja tal cual Con cristal Sin tintar Aunque lo podría tintar de color blanco Posiblemente fuese a quedar mejor Va, voy a tintarlo de color blanco Vamos a ir a tintar de color blanco Y va a quedar bastante mejor La única parte decorativa que voy a hacer Y luego lo que voy a hacer Va a ser llenarlo de agua Que os voy a enseñar un poco La parte en la que lo lleno de agua Pues nada Ya solo me falta colocar el agua Al final le he tintado todo el cristal Y creo que me ha quedado bastante bien Y a ver que sale de aquí Teóricamente Con solo expandir un poquito Ya deberíamos de cruzar rápido Lo estamos haciendo ahora básicamente A ver No está saliendo muy bien la jugada Me cago en Ahora, ahora, ahora Ahora se expande Ahora se expande Venga, venga, venga Pues tenemos todo Siempre me gusta mucho rellenarlo Y bueno Entiendo que es algo satisfactorio Por eso lo hago aquí Lo estoy haciendo un poquito más Y el último de todos ¡Tachán! Como veis está diluviando Pero bueno Ahora sí que sí Los espelotemas deberían empezar a crecer Vale, creo que Les da igual si llueve o si no De hecho, mira Ahí ya están creciendo Así que lo que voy a hacer Va a ser el sistema de recolección Un sistema muy, muy simple Que va a funcionar con bloques normales Literalmente lo vamos a hacer Con bloques de concreto Y ya está Sin más Así que Vamos a guardar esto por aquí Vamos a intentar Tomar las mismas medidas Que hay aquí Un poco más Así que Perfecto Vamos a hacer la zona Muy bien pues gente Me he quedado FK un ratito Simplemente para poder Tener todo el tema De estalactitas y tal Y como veis La granja tiene Varios problemas Con el tema de spawneo de mobs Justo ahora Acabo de salir De quedarme FK Pues toda una noche entera Tiene un problema serio ¿Vale? O sea Es un problema notable Ya me ha spawneado algún Que otro creeper Habrá que iluminar La parte de abajo ¿Vale? Y no solo la parte de abajo Sino la parte de arriba Pero bueno Ahora vamos a ir a ver Los cofres A ver que tal Ya os digo que El apartado de los cofres Le pasa más de lo mismo ¿Vale? Tiene un cierto problema Intenté solucionarlo Creo que más o menos Lo habré conseguido Y bueno Lo malo de que se acumulen Aquí mobs Es que me pueden llegar A coger las estalactitas Si es que tienen Camp y la blood Así que he de iluminar También la granja Por dentro Para evitar que se spawneen mobs ¿Vale? Así que vamos a ver que hay Ink sacs Y por aquí Vale Pues nada Hemos conseguido esto La verdad que Recordaba haber quedado Haberme quedado toda la noche Pero creo que no ha sido así Espérate Si que lo ha sido Lo que pasa es que se ha Se ha parado la granja Por algún motivo Hmm Habrá que saber El cual ¿No? ¿Cuál ha sido el motivo? Vale pues nada Me gustaría reactivarla No se como lo voy a hacer La verdad No voy a mentir Pero hay que reactivar este bicho Que me dé toda la estalactita restante Y hacer un par de cambios Que la verdad Que lo van a agradecer Eh Voy a revisar Esto del reloj A ver que le pasa Pues nada gente Ahora si que si Hemos terminado La granja Como veis Tiene unas cuantas tuneadas Vale ahora os voy a explicar un poquito Que es todo lo que hemos hecho Vale pero así adicional Pues básicamente Hemos iluminado Vale De la manera en la que hemos podido Con lámparas de redstone Y bloquecitos de redstone He iluminado la parte de abajo Con torchas Porque pensé que las lámparas de redstone No iluminaban del todo Mucho La granja ya es completamente funcional ¿A qué me refiero? A que os acordáis Que faltaban estalactitas Que las acabamos de poner Pues ya están puestos Vale Antes que se me había quedado aquí Entre medias Este sistema de aquí Es básicamente Que Bueno Se quedan por aquí De vez en cuando Alguna que otra Estalactita Pero eso sí Que ya no puedo hacer mucho más Pero os acordáis Que antes se ha roto todo ¿No? Básicamente esto se debe A que esta granja de estalactitas El movimiento de esto Es constante ¿Vale? ¿Qué significa que es constante? Significa que va y vuelve ¿Vale? De una manera muy frecuente Y que cuando está yendo y volviendo Mientras este pistón se contrae Este se extiende Y cuando este se extiende Este se contrae ¿Qué significa? Que siempre hay uno Que está extendido ¿Vale? Y no sé si lo sabéis Pero si un pistón Se extiende No sé si es necesario Siquiera dentro de un corte de chung Pero creo que sí Si un pistón se extiende En un corte de chung Es decir Imaginaos que aquí hay un chung Y aquí hay otro Si yo soy un pistón Y me extiendo ¿Vale? De hecho aquí hay un chung Y aquí hay otro ¿Vale? Esto es un corte de chung He tenido esa suerte Si yo soy un pistón ¿Vale? Y me extiendo aquí Se me cortará por la mitad ¿Vale? Vale Pues ¿Qué pasa? Que si encima lo que hago Que es lo que he hecho yo Es desconectarme Mientras esto está funcionando Está funcionando Que es lo que he hecho yo Pues porque me he levantado A las 6 de la mañana He cogido la PC Y lo que he hecho ha sido Desconectar la PC Pues lo que pasa es que se ha roto ¿Vale? Ya ha desaparecido el pistón Más bien no sé si se ha visto en el vídeo Pero más que desaparecer Se ha tepeado aquí ¿Vale? Supongo que es el último autosave Que tenía Minecraft Y se ha quedado aquí ¿Vale? Si revisáis el clip Seguramente lo veáis Aunque no os lo puedo decir Pero bueno Es lo que ha pasado Entonces ¿Qué he hecho? He vuelto a poner el pistón Realmente el sistema no estaba mal Y he cambiado aquí El sistema de activación El sistema de activación Antes funcionaba con esto Que esto Depende de la luz del día O la luz que haya O del tiempo atmosférico Envía un impulso a otro Puede llegar a enviar hasta Quiero pensar hasta 16 impulsos Que es lo que suele enviar la Redstone ¿Vale? Pero da igual Como si envía 4 o si envía 2 Da igual El problema es que Si este pasa de impulso 1 A impulso 2 Por ejemplo El observador lo detecta Y ya se empuja Yo no quería eso Yo lo que quería es que Únicamente Únicamente Esto se cambie Cuando pasa impulso 0 A impulso máximo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que si esto no tiene carga Es decir Es completamente de noche Esto se va a contraer Este pitón se va a contraer Y por lo tanto El detector este Lo va a detectar ¿Cómo lo podemos saber? Pues básicamente así ¿Vale? Ahora se habría hecho de noche Y tal Entonces Así es como funciona Y lo mismo por la noche ¿Vale? Lo mismo aquí por la noche Realmente ahora que lo tengo así Lo que tendría que hacer A lo mejor Es configurar a ambos De la misma manera Es decir Hacer que únicamente Se empujen cuando es de día Pero como Pero como realmente Eso lo que provocaría Sería que se empujasen Únicamente Cada 10 minutos Que es exactamente lo mismo Que va a pasar Cuando haces esto Pues no tiene ningún sentido Creo que el resultado Es el mismo Porque al final Al final Lo único que detecta El de esto Es si se activa O si se desactiva ¿Vale? O sea que podrías tener Los dos en En azul O podrías tener Los dos en 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 día ¿Vale? Nocturno o segundo día Que pasaría exactamente lo mismo El sistema de empuje Pues lo que os he dicho El mismo de la granja De De Bambú He iluminado aquí arriba también ¿Vale? Para que no spawneen ahogados Sobre todo para que no spawneen Mobs hostiles Por aquí abajo también Y muy bien ¿Por qué estas paredes? Bien pues Porque no sé si lo he llegado a mostrar Pero cuando Los slimes Rompían un ítem Lo terminaban empujando Y se iba a tomar por saco Haciendo que perdiese prácticamente El 60% De la producción De esta ¿Vale? Porque piensad que Desde aquí rompían Las stalactitas Y las empujaban para allá Y la perdías ¿Vale? Así que nada Ahora hemos solucionado prácticamente todo No hay calamares Bueno no he visto que se hayan spawneado calamares No sé si realmente pueda llegar a verlos De momento no se ha spawneado ninguno Pero de todas maneras Si los hay Modifiqué la corriente ¿Vale? Esta corriente de aquí La modifiqué Para que en vez de ir Directamente a la tolva O al hopper Pues se empujasen por aquí Y se muriesen aquí ¿Vale? Cosa que hace que No se me llene el almacén ¿Vale? Como veis Las stalactitas Pues se han ido bastante bien Y nada Ya es cuestión de tiempo De quedarme afectado De usar la granja Y tal Finalmente Lo último que he hecho Ha sido este sistema de activación Y desactivación ¿Vale? Gracias a estas palancas Si yo lo doy a activar El pistón se va a quedar Permanentemente activado Independientemente de si es de noche O de día Lo que me permite esto Es básicamente pues Evitar que se me corrompa Que se me corrompa No, que se me pierdan los pistones Como lo han pasado anteriormente Y ya está ¿Vale? Esto es un campo de calamares Lo sé Pero bueno Tampoco me molesta ¿Vale? No de momento Si en un futuro me molesta Pues a lo mejor lo cubriré Y ya está Pero la verdad es que de momento Me da un poquito igual Y como tampoco entra en rango De lo que es la granja de calamares De aquí al lado Pues me la pela bastante La verdad Así que nada Esta es la granja Realmente se ve bastante chula Y la he puesto en un spot En donde quería ocupar Y desde hacía mucho, mucho tiempo Y estoy bastante contento Con como se ve Se ve prácticamente Como absolutamente todas las que tengo Pero Fuera de bromas Tiene una producción muy buena Bueno, es una granja grande Las tarjetitas tardan mucho en crecer Pero tiene la producción que yo busco Y que yo necesito Y estoy seguro que si ahora mismo me quedo FK Pues ahora sí que vamos a estar hablando De una producción bastante más alta Que la que hemos podido ver ¿Vale? Así que nada Yo me despido Despido Este 38º episodio Creo que estamos Y nada Alertaros de que nos toca el siguiente episodio Y tour en mi mundo survival Que por cierto Que por cierto Hay bastantes cositas que enseñar En mi tour de mi mundo survival ¿Vale? Así que nada Apóyate este vídeo Para que saque el número 39 Lo más cercano posible Muchas gracias a todos por el apoyo A todos los miembros Y a todos los que Dáis me gusta a los vídeos Y nos vemos En futuros vídeos Descubrir con subs Chao, chao